Mírate la sala, tú ves. Mírate la sala. Ahí te comió. Yo creo que yo te mandé ese video. Pero ese tan de, ese tan de, yo lo voy a quitar a todos los que tiene arriba. Esos cuadros no pueden ir ahí, eso está muy mal. Esos cuadros van en una pared que tengo en blanco. Esta pared que está aquí, en esa pared. Ese es el baño. Entonces, mírate la parte de atrás. Ahí están todas las cortinas guardadas, en ese coso. Es muy bueno, práctico para guardar cojines, cortinas y eso. Eso se llamaba uno. Entonces, aquí voy yo a poner otras cosas. Ahí, algo nunca se apura por uno. Ahí lleva otra cenefa. Esta cenefa va como esta. Tú sabes, así que va. Un gato sabe. Hablamos después. ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!